Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, que pasó con la sección de Reyes Ganes por algún motivo Epic eliminó esta sección nadie sabe por qué pero bueno XD quizás es porque lo XD ya skins de Reyes. Os decorados la teoría y el rumor que había de que podrían regresar las skins más esperadas como regalo del día de restes de Epic Games.